El japonés en realidad es muy simple. Ha aprendido mucho en poco tiempo. Wakarimasu ka? Hai, wakarimasu. En japonés los verbos terminan en mas. Y para interrogar, solo se agrega ka. Wakarimasu ka? ¿Lo entiende? Wakarimasu... yo entiendo. Para acero negativo, solo se cambia maz a mazen. Wakarimasu zen. Yo no lo entiendo. Comer es tabemazu. Pregúnteme si yo he comido. Tabemazka? Hai, tabemazu. O, si no he podido comer, ¿qué es lo que digo? Tabemazen. Ikimaz... es ir. Ikimaz... ikimeska... ikimasen. ¿Todos nosotros son así? Casi. Ahora, escríbaros. Ikimaz... 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 suena exactamente igual para mí. Eso es porque usted... aún sigue pensando en su propio lenguaje. Para entender el japonés... usted debe pensar en japonés. Nuestra lengua es el lenguaje del infinito. Por eso es tan simple, Anjinsa. Wakarimasen. Pero no es tan simple, Anjinsa. ты, si no maneiras, 刚ile es mi Ai-Mai... Lepis figura lampion appear... elenín, la finishes from center!